puedo platicar con ustedes no hombre no le hace pues entiende porque vienen pues prácticamente llegando verdad mi amigo de dónde son cuéntame son venezolanos y qué plan cuál es el plan de ustedes cuéntenme qué van a hacer el surgir lo mejor para la familia de qué parte de venezuela mi amigo eres yo de maracay de maracaibo maracay maracay oye acá se llega si llegamos hace ratico porque un señor no hay un raid de rosita que los bajaron el camión el tren en el tren a ese es en carretera en la casa vinieron el tren desde donde veníamos desde allá de la ciudad de méxico desde ciudad de méxico cuánto tiempo se aventaron hasta acá cuánto tiempo desde el lunes desde el lunes que salimos de méxico cinco días hasta ahorita van llegando cuál fue pues la cosa más difícil que tuvieron que enfrentar la selva del darien la selva y la migración acá de méxico porque como los tratan malos y porque hay migraciones que son migraciones y hay otros puntos que son personas que se hacen pasar por migración y te bajan y es para extorsionar de quitarte plata y hay migraciones que también te humillan y te agarra en el papel tú vienes con tu broma así piguán y la página te exige que juro abra la cita en el centro norte de méxico entonces yo no te agarran los papeles a veces te lo rompen pero no te dejan avanzar y lo que decían bajarte por maldad y ya lo de la agencia de los buses ya tienen ya eso ya cuadrado con la migración entonces a ellos les conviene eso es todo un chantaje si todos son un chantaje ahí eso no dejan que uno siga adelante todos devueltos devueltos yo tuve que pasar porque a mí me apoyó una familia con un bebé y lo tuve que acostar en las piernas mía y de ella y de eso fue que nos dieron pasar porque si no la migración no va con quién vienes acompañado junto con mi esposa y una compañera ya tú que ya tienes yo tengo 20 años quien te espera o quien nos espera lo que nos espera de eeuu trabajo y calle y bueno gracias a dios que ya no salió la cita y yo mediante ya el 26 de agosto entramos el 26 de agosto que piensan hacer llegando no tienen quien lo reciba este no hasta los momentos no tenemos que no reciba pero allá por parte del estado me imagino que nos pondrán una ayuda o algo que hemos sitio un refugio esperan ustedes ayuda porque el gobierno de eeuu parte del gobierno de eeuu como te visualizas tú el país como te lo imaginas no yo sé que no hay nada fácil porque ya yo he andado ya en otros países lo que es colombia ecuador perú chile bolivia argentina porque en tantos que hiciste en esos esos países estuve como quien dice investigando cuáles de los países mejor y ya vi que todo está en casa igual pareció a venezuela nada más estabas investigando no hiciste nada no trabajaste ni nada si busqué manera conseguir trabajo pero es más difícil que en venezuela y broma entonces ya me devolví ya decidí cruzar la selva el de arién y agarrar todo centroamérica hasta acá hasta el norte que te hace pensar o suponer que eeuu va a ser más fácil sí porque ya tengo varias varias amistades allá y me dicen que sí que a lo mejor por lo menos en otros países te pagan todo el día y te pagan no te pagan nada por lo menos este pagan por hora y además sustentable para ayudar a nuestra familia en venezuela a quien dejas en venezuela hablando de familia familia de mi mamá a mis hermanos a mi hijo a mis abuelos cuántos hijos tienes tengo uno quedado cinco años con tu esposa no ella ya tiene aparte yo tengo donde la conociste yo lo conocí en perú en lima y se casaron allá o se juntaron a no nos juntaron nada más y bueno ya yo le propuse a ella venirnos y ella accedió mi amigo y no tienen o sea quien los ayude a quien los apoye allá en eeuu van prácticamente a su suerte vamos a la suerte sí pero como como digo gracias a dios ya que tenemos la cita ya recibimos el apoyo en cuánto tiempo creen ustedes que se pueden establecer y y estabilizar con cuatro a seis meses más o menos de cuatro a seis meses y uno se puede estabilizar a qué ciudad de eeuu quiere decir yo yo como tal yo quiero llegar a san antonio texas y ahí y más a chicago a chicago porque chicago porque allá donde converso con mis amistades y me indican que es la mejor lo mejor el trabajo pey donde velan el sueldo de uno mejor donde los trabajos son bien pagados y no se humillan por cualquier bajo pago sabes ahorita cómo está la situación en eeuu de que porque estoy como quien dice estoy de este lado cuando yo esté aquí al lado ya sí puedo explicar y decir qué es lo que está pasando por el momento no sabré decir nada ya porque no estoy allá pero no has visto las noticias tú vas a ir a quedarte en un albergue supongo sí sí pero como quien dice noticia no he visto porque ya yo tengo ya casi tres meses que salí de perú y vengo de puro calle durmiendo en calle pidiendo en la calle y ya eso pero lo que único que me dice para comunicar a mi familia decirle que estoy bien y dónde voy pero de noticias saben a los momentos no crees que es un poco irresponsable el no informarse porque ahorita los albergues están súper llenos dicen que no hay trabajos tanto en chicago como nueva york están batallando mucho mucho los y si eso sí me ha avisado compañeros que tengo allá de aquel lado pero ellos me dicen que yo está en un refugio y consiguen pues trabajo pero medio para ayudar que ya después más adelante vamos a otro estado o sea no han podido juntar para establecerse para rentar un departamento para estar estables no hasta los momentos no y cuánto tiempo tienen allá ellos no es lo que yo conocido tienen dos lo otro tiene cuatro meses no tiene dos meses un mes así pues tienen poco tiempo que acaban de entrar y que te platican que es fácil trabajar que eso que no los trabajos no es nada en ningún lado es fácil claro tú qué quieres hacer llegando en qué piensas que quiero llegar los primeros días llega a comer y dormir y después trabajar lo que salga porque aquí en estos momentos ahorita nos vamos para exigir trabajo claro y cuánto tiempo quieres descansar no pues si me dan una semana y una semana duermo completo porque ya son tres meses en la calle claro ha sido complicado si ha sido complicado nada fácil si quieres descansar una semana como le van a hacer para subsistir esa semana que tú descanses bueno ya me imagino que sería por parte del albergue que apoye a uno esperas que te apoyen allá claro en comida más que todo comida y descanso porque ropa uno de menos no sale para la calle y consigue claro mi amigo y obviamente pues vas a eeuu quieres una vida mejor pero cuánto quisieras ganar tú allá quisiera ganar millones y millones para devolverme rápido a venezuela y poner la estabilidad a mi hijo y a mi familia que quieres ponerles su casa que yo tenga su casa que mi hijo vea que el su padre de un futuro bien que nunca se fue y lo abandonó que siempre estuvo ahí guerreando en el extranjero y dándole lo mejor y que mi mamá se siente orgullosa de su hijo que dijo que hasta bien mi hijo salió y yo sé que valió la pena y que luchó mucho por nosotros y montarle sus cositas que ya no tengan que trabajarle a nadie ya tiene ya casi toda su vida trabajando le queda tiene tu mamá mi mamá tiene 38 años y con quién está con quién la dejaste no mi mamá quedó con su esposo y mi hermano nuestro papá no que le diría si te está viendo no yo le digo que la quiero mucho que la amo demasiado y qué bueno que la extraño demasiado y pronto estaré con ella y bueno echándole para adelante qué fue lo último que le dijiste cuando te ibas yo le dije que su hijo que estaba aquí y que iba para adelante que su hijo sufre pero no llora es todo mi amigo tu nombre wilmer 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 vilches tu edad 20 años 20 años muchas gracias por tus palabras wilmer vamos aquí con tus amigas con tu esposa no quiere pero la amiga a ver amiga cuéntame tú qué onda de dónde eres de venezuela de valencia y tú en tu caso cuál es tu plan bueno lo mismo cruzar el otro lado y poder darle la estabilidad mis hijos en venezuela porque yo lo dije en venezuela cuántos hijos tienen cuatro edades una de 12 10 este 6 y 4 con quien las dejas con mi mamá amiga no las quisiste traer a exponer los peligros supuestos sí porque yo he pasado bastante trabajo para llegar aquí ha sido difícil sí claro te arrepientes y pues no me arrepiento pero si es difícil no es fácil que le aconsejarías a todas las personas que vienen con sus hijos y los arriesgan a las altas temperaturas a los calores a los peligros yo por lo como se lo he dicho así por lo menos mi hermano que también tiene pensado en irse yo le aconsejo que con los niños no es difícil con niños porque los niños pasan trabajo a veces toca dormir en las calles este a veces no hay para beber agua a veces no hay que comer y es fuerte no es justo para ellos claro no es justo para los niños porque ellos ellos gozan porque ellos no saben donde los papás los llevan pero o sea es una situación que de verdad que si pasa trabajo uno el adulto imagínese los niños además sufren ellos al ver a los padres sufrir se enferma se enferma uno por lo menos yo cuando salí a la célula a mí me dio fiebre y arrea de todo es fuerte imagínese un niño que comen cuando van cruzando o atravesando la selva compran no hay no se compra nada nosotros compramos antes de entrar cuando ya uno va a entrar a la selva uno compra por lo menos lo que son cosas enlatadas sopas instantáneas cosas así que uno puede hacer rápido pues eso lo que uno con cuanto les toma cruzar la selva o cuánto tiempo les toma depende depende por lo menos hay gente que se echa día y medio hay personas que se echan dos días yo me eché cuatro días porque porque yo venía con una muchacha que traía una niña y entonces cuando vienen con niños demora más porque los niños se cansan no es fácil es por eso que tú te retrasaste porque venías con una persona que venía con niños sí entonces por yo no venir solita me vine con ellos y entonces atravese la selva con ellos y uno demora pues que sea uno demora cuál ha sido el obstáculo mi amiga más difícil que has tenido que superar en tu trayecto hasta aquí bueno el obstáculo más difícil me ha costado la selva y méxico porque méxico por porque para atravesar méxico todo por lo menos ya llega ciudad de méxico toca pagar una toca para ganar cabala para que no lo devuelvan a uno a la frontera de guatemala toca venirse de como dicen de pueblo en pueblo por escala y uno gasta más dinero todo es dinero mi amigo en tu caso cuánto te gastaste para llegar hasta aquí bueno y cómo lo hiciste para obtener en sí en sí en sí yo me vine con 300 dólares nada más y ya el destino pues pidiendo las calles y todo eso y llegaba hasta acá como te ha tratado el pueblo mexicano pues la gente la gente bien pero sí o sea no hay personas no como todo hay personas buenas como hay personas malas así igual que nosotros en venezuela y venezolanos buenos como hay venezolanos mal en tu caso tú te quieres entregar a las autoridades y cruzar o quieres esperar el cvp bueno yo estoy esperando a ver si me llega la cita en un dado caso que no me llegue pues yo me entrego tú crees que será fácil no sabría decirle porque no todavía no sé no tengo como quien dice información de ese lado no tengo no sabría decirle pues yo si me entrego bueno que sea lo que yo quiera y solo dios sabe mi destino no tienes a nadie en eeuu quien te recibe ningún patrocinador nadie que te eche la mano no conoces absolutamente nadie no yo vengo sola por mi propia cuenta es difícil mi amiga bastante vas prácticamente con el favor de dios por eso le digo que a qué ciudad quieres llegar tú a eeuu pues no en sí en sí no sabría decirle a qué ciudad pero si por lo menos yo entregándome y ya la migración de ella ya me ponen en donde me pongan ahí me quedo que quieres hacer trabajar lo primero que quiero llegar es trabajando para ayudar a mi familia en lo que sea cocina limpiando lo que sea lo que me pongan así donde has pensado dónde vas a vivir este cómo vas a solventar tus gastos a lo que encuentras trabajo y todo eso porque todo es muy caro todo es en dólares sí claro por eso le digo sea así si ya yo entregándome la del estado migración allá me da como si un albergue me manda un refugio donde tenga la posibilidad de trabajar bueno un apoyo bienvenido sea gracias a dios bendito sea que leen un apoyo aún si si no pues me toca busca trabajo en la calle patear la calle busca mientras para yo puede reunir mi platica para alquilarme en una habitación algo rascarle todas las opciones posibles claro a qué ciudad te gustaría ir a eeuu bueno por eso le digo sea donde te pongan yo sé dónde pero dónde te gustaría que te pongan bueno siempre he soñado con conocer nueva york pero ya o sea ya me han dicho que nueva york está colapsado que mucho venezolano que no sé qué más así es es correcto y pero por eso le digo sea no sabría decirle no importa mientras sea de eeuu tú estás feliz eso claro lo que quieres es ganar dólares o sea mientras uno tenga como decir una fuente de trabajo de ingresos eso y una manera de ingreso porque por lo menos yo por mis hijos o sea yo me vine por por el por mis hijos o sea y donde uno tenga un ingreso de dinero donde yo pueda solventar los gastos de mis hijos en venezuela perfecto gracias de amiga como te llamas yero yero que gonzález a quien dejas en venezuela a mis hijos a mi mamá mi papá mi abuelo mis tíos que les diría si te están viendo bueno que estoy bien que no se preocupen que yo sé que voy a seguir adelante y pronto nos veremos que fue lo último que le dijiste a tus papás antes de venirte que pronto iba a regresar cuánto tiempo quieres estar en eeuu pues el tiempo que dios me ponga que dios me disponga el tiempo pues yo no puedo decir si puedo durar un año dos años porque yo no sé cómo sea el movimiento ya sea ya después que uno entre y uno no sabe si tiene que está cinco o diez años no lo sabe cómo te imaginas el país pues me lo imagino me imagino que hay gente buena como gente mala me imagino que si debe en alguna ciudad debe haber fuente de trabajo donde uno tenga no que gane mucho pero sí que uno solvente su gato y puede ayudar a su familia en venezuela muy bien mi amiga tu nombre yeru gonzález 29 muchas gracias por tu tiempo por responder a mis palabras para que me sigan en el impacto visión bueno mi amigo muchas gracias por tense bien impacto visión impacto impacto visión un saludo para quien mi amiga nomás así de rapidito para todos muy bien saludos gracias gracias mi amigo bueno pues ya lo escucharon ustedes estamos justo afuera de casa del migrante frontera digna señora como estado señora cuéntame de dónde es usted la vemos ya con preparada con su equipaje y qué anda haciendo con esto por estos rumbos con tanta maleta ya estaba aquí por mi novio pero él se cruzó ándele que guardadito se lo tenía señora el novio de dónde es el novio cuénteme cuántas tiene no me diga que es uno de estos muchachos no 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 a ver cuénteme de su novio dónde anda el novio ya cruzó allá cruzó allá de manera ilegal y usted lo va a mantener allá claro sí de dónde es usted originaria de iglipas no de brady texas de brady texas y hasta ya se lo va a llevar al novio yo vivo aquí en iglipas oiga y él ya se cruzó y cuando se cruzó él y es por eso que ya usted ya está lista para ir por él usted se iba a cruzar por el puente yo sí porque es american city ciudadana americana verdad y llegando allá cómo le va a ser para mantener al novio ya yo trabajo a eso chóquela eso el que quiere azul celeste que le cueste verdad si usted quiere novio pues le va a tener que costar y si uno de veras quiere el novio va a estar donde está el novio donde está la pareja oiga cuénteme acá entre nos cuántos años tiene el novio cuántos bien piensan ustedes muchachos que tiene no les pregunta qué cuántos años creen que tiene el novio 18 18 señora tiene 18 señora usted anda saltando cunas no pues no 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 usted quiere que le inyecten vitalidad verdad verdad tengo un año con él o sea desde que tenía 17 sí pero no lo acepté hasta que cumplió la mayoría de edad ándele que guardadito se lo tenía la señora ven este es un ejemplo de juventud y vitalidad verdad señora mire nada más ya trae su galán de 18 años quien le da mucho a juventud verdad señora oiga y qué piensa hacer se va a casar con el muchacho claro que ya tenemos planes de casarnos para yo poder arreglarle toda su familia bien linda conmigo ya las conoció usted a la familia sí por vídeo llamada ah por vídeo llamada oiga y el muchachito está enamorado de usted y usted de él mucho sí bueno ya veo tanto que se vino y se quedó aquí con él verdad a la casa del migrante sí desde que él llegó ando para arriba y para abajo con él no me diga oiga y usted le solventó el viaje le ayudó sí sí un poquito con dinero donde lo conoció oiga en una aplicación que se llama tick tock estaba en miami florida él estaba en miami de 17 años y luego lo deportaron cómo estuvo él vino a conocerme en noviembre ya tenía ya había cumplido los 18 desde miami vino a conocerla y luego en diciembre lo deportaron lo agarraron ahí con usted en igual paz lo agarraron en la tienda o en la calle mientras yo estaba trabajando o sea que si no hubiera venido desde miami hasta igual paz el muchacho todavía estuviera ya si yo me hubiera ido para miami a usted y ya conoce miami oiga no no todo está bien caro allá pero allá está la playita bien a gusto allá quiere celebrarlo verdad nadar con su hombre allá en la playa en las aguas turquesas de miami allá está mi cuñado allá está su cuñado también y ahorita usted va para higo paz ella cruzó ya entró pues no han devuelto yo digo que ya le quiero entonces él se entregó a las autoridades no escondido se evadió a las autoridades porque con coyote le pagó usted coyote nombre nombre está bien caro ahora cómo le va a pagar un coyote un pelado que se lo pague solito verdad o no o si le pagaría usted un coyote tanto amor si se lo pagaría si tuviera económicamente sí ándele oiga bueno y ahorita si se metió donde la va a esperar o qué onda ya le di él sabe dónde vivo y se va a ir directo a su casa y ya trae llave en su casa y toda la cosa y el vecino si lo va a aceptar le va a abrir la puerta y ya lo conoce a ya lo conoce oiga y qué hace su hombre o bueno su chiquillo de que de trabajo que en que trabaja ahorita nada pero si te ayuda si le dices límpiame el patio él lo hace se ayuda si le colabora sí oiga y usted le hace de comer claro le hace tortitas de harina recién hechas claro y qué le hace que le cocina que le gusta al hombre que le haga usted de todo de todo como me va no como me traga el hombre seguramente verdad oiga señor pues muchas gracias me dio mucho gusto platicar con usted me transmitió mucha alegría y espero que el jovencito también le transmita a usted mucha alegría y vitalidad y juventud para que siga adelante manteniéndolo oiga ahí ya se ríen le da pena señora no verdad pues total pena el robar y que lo pesca en verdad eso sí va a despechar ese burrito lo va a despechar lo va a despechar oiga señora no si si el muchacho se termina de criar aquí con usted verdad bueno muchas gracias damas y caballeros muchachos muchas gracias por sus palabras yo me retiro de aquí de casa del migrante la señora también está lista para irse al international bridge verdad señora al puente internacional para poder llegar a eagle pass porque ella es americana y es gringa aunque usted no lo crea y no parezca no me diga gringa bueno es americana norteamericana verdad señora nacida ya pero soy 100% mexicana a ver explíquele a la gente qué significa gringo porque muchos no saben gringo es la gente que nace allá con padres mexicanos o padres que sean de diferentes países y pero a mí no me gusta que me digan chicana no por qué porque no soy chicana los chicanos son los que mezclan el español con el inglés verdad lo que ali hay bato así o no o cuál es por qué son los chicanos para usted quiénes son los chicanos los chicanos son los que nacen en eeuu pero usted nació en eeuu no le hace caje pero no me gusta me da coraje cuando me dicen chicana le da coraje que le digan chicana ajá porque yo les digo yo soy 100% mexicana usted se siente de aquí de méxico sí pero nació en eeuu nací en eeuu a los unidos me crece crecí con mis abuelos ándele crecí con sus abuelos en donde aquí o en allá o ni de aquí ni de allá en jiménez en jiménez coahuila aquí luego luego cerquita para la gente que no sabe dónde es jiménez yo soy de la familia tobías lo era tobías lo era lo era como el chapo guzmán lo era o lo era tobías no es nada del chapo oiga no ajá bueno menos mal oiga ¿cuántos años tiene usted? ¿cuántos me tantea? unos 48 ya se pasó 45 47 ah mire un año fíjese ándele pues más o menos a él le andaba yo 40 y 20 no pero ni eso oiga 50 y 18 mejor dicho casi ¿verdad? en octubre completa es los 19 ¿en qué día de octubre? 25 ándele yo soy el 19 bueno gracias señora muchas gracias muy amable este pues todos aquí muy amables en casa del migrante y yo me retiro agradeciendo mucho a las personas que están allá a la señora que se encuentra aquí y a los jóvenes que se encuentran acá por haber dedicado unos minutos de su tiempo para platicar con su servidor mi nombre es John Richie por supuesto agradezco e invito a todos ustedes a que nos vean a través de Impacto Visión Noticias en Facebook y a través de Impacto Visión en YouTube como siempre mostrándole a usted la cruel realidad de lo que están viviendo actualmente todos absolutamente todos los migrantes no hay nadie cruzando ahorita la orilla del río porque la gran mayoría se ha convencido de que es muy difícil entrar pero sin embargo están dispuestos a luchar a continuar en el camino y sobre todo a cruzar a entrar a penetrar las tierras del tío Sam no importa cómo ni cuándo pero quieren entrar gracias por el favor de su atención que pase usted un excelente mañana